¡Bienvenido a ti, señores! ¡Bendido Dios! ¡En Comodoro! ¡Gracias a ustedes! ¡De los número uno de cuerdas! ¡Wey! ¡Sanoso! Cuando en la calle siempre te veo Linda, pues mera Toda de la concierto que a mi vida Me va pegando con un beso tuyo ¡No sé qué hacer! Es que el que cuida Viene al amor Sabe que duele La concierto que a mi vida Me va pegando con un beso tuyo ¡No sé qué hacer! ¡Bendido Dios! ¡Bienvenido a ti, señores! ¡Gracias a ustedes! ¡Bienvenido a ti, señores! 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 ¡Mámonos arriba! ¡Glubia! 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 Mira nada más cómo baila mi gente Chito la mente ¡Con el cojo loco! ¡Glubia! 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 Cuando en la calle siempre se ve la linda bandera y todo ha dejado siento que mi vida va dejando como un brazo o yo, o si te espira Alguien que cuida quita en amores sabe que duele lo que quiero siento que mi vida se va reclamando con un beso o tu lucio no se que hacer ¡Glubia! 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 Glubia! ¡Glubia! ¡Glubia! Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba